Ven a comer. Los envidiosos dirán que esto está agitado, pero les mostraré la verdad. Esta es una linda noche para Miramar, eh. Ahí está nuestro edificio en donde vivimos, en Miramar, y ahí está el edificio vecino. Digo, como por allá está la playa y acá estamos en Pisa Libres. ¡Mira el trenecito! ¡El trenecito! Miramar, wow, mirá eso. ¡El trenecito! ¡El trenecito! ¡El trenecito! ¡Wow! ¡Wow, mirá! ¡El trenecito! ¡El trenecito! ¡El trenecito! ¡El trenecito! Gracias por ver el video